Usted ha tenido una frase muy dura sobre el tema de la eutanasia. ¿Se arrepiente de ella? ¿Se arrepiente de ella, de esa frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? Cuando usted señaló que cuando una persona quiere morirse se va a un edificio y se tira del edificio sin participación del Estado. ¿Se arrepiente de esa frase? No, es que es una frase, se acaba del contexto, pues. Yo he dado una respuesta de eutanasia de media hora. He hecho que la constitución de Perú protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Aquí hay un uso político de un caso particular. Yo con la señora Ana tengo el mayor respeto, el mayor cariño del mundo. No, no la conozco, pero como todo ser humano me merece el mayor respeto del mundo. Pero la ruta que usan la izquierda en el mundo es tener un caso emblemático para después implantar la eutanasia en el Perú. Yo me he referido a eso. Me parece un abuso que es de un caso particular que en una situación tan delicada en el Perú, de diez millones de personas que no pueden ni comer, no tiene esperanza ni de educación, ni de salud, ni de seguridad ciudadana, se esté hablando de un caso particular y se le haga pues toda la publicidad del mundo, ¿no? Es una estrategia de la izquierda que están utilizando a la señora Ana, a la cual le mando mis saludos y respetos y cariño, ¿no? Pero no se puede utilizar un caso particular, ¿no? Para obligar al Estado a asesinar a alguien, pues. Muy bien.